Los residentes de la calle 106 con carrera 21 rinden homenaje a Jorge Eliezer Hernández y a Cindy Natalia Hernández, quienes murieron ayer tras ser arrollados por un camión en provincia. Ha sido para nosotros un tema muy difícil, estamos todos muy impresionados con haber perdido a dos vecinos que realmente eran excelentes, hemos mantenido siempre una relación muy filial entre todos y pues una de nuestras vecinas quiso de alguna manera manifestar la tristeza y de alguna manera que ellos sintieran que estamos ahí de corazón apoyándolos. Sus vecinos los recuerdan con nostalgia. Es una pérdida muy grande para nosotros los vecinos acá de Provenza, puesto que el señor era una gran persona, como padre, como amigo y como vecino. Y la hija, una excelente hija, maravillosa. El accidente ocurrió ayer cuando don Jorge iba a llevar a su hija de 21 años a la Universidad Industrial de Santander, donde estudiaba séptimo semestre de Ingeniería Civil. Trastrabilló la moto y el camión venía cerquita y los cogió a la niña, le pasó por las piernas y al señor por la cabeza. Según sus vecinos, tanto padre como hija se distinguieron por ser personas amables y alegres. Era una persona supremamente alegre, inclusive el año pasado trajo un grupo musical para toda la cuadra, era una persona que siempre se mantenía súper contento, que trataba como de animarnos siempre, porque las navidades eran muy lindas con él. Mañana a las 10 ofrecerá una eucaristía en la iglesia de Provenza en honor a las víctimas.